Por ti Hoy descubro un mundo nuevo He encontrado un abrazo Y el sol me ilumina mi sendero Por ti no hay distancias ni fronteras En ti solo existen plazas Parecí en tus plazos de secretar Y andaré el camino que nos queda Lucharé por tu amor Te entregaré hasta el alma Todo el valor que hay en mi corazón Es un hombre que me acompaña Lucharé por tu amor Por este sentimiento Es una luz, un disparo, es un grito Es la fuerza que me da aliento Por ti Nada ya me dejé Lucharé por ti Enfrentándome sin miedo Serás mi refugio hasta el final Mi fe y mi guía hacia mi sueño Lucharé por tu amor Lucharé por tu amor Te entregaré hasta el alma Es una luz Es una luz, un disparo, es un grito Es la fuerza que me da aliento A tu lado A tu lado aprendí Que existe la paz Cambiando el color del cielo Este amor inmortal Vive en la eternidad A tu lado aprendí Que existe el dolor Tu ausencia Es mi desvelo Tu ausencia No te olvides jamás Mi alma Te acompañará Lucharé por tu amor Te entregaré hasta el alma Todo el valor que hay en mi corazón Es un hombre que me acompaña Lucharé por tu amor Lucharé por tu amor Por este sentimiento Es una luz, un disparo, es un grito, es la fuerza Que me da aliento Lucharé por tu amor No te olvides esperar Todo el valor que hay en mi corazón Que me da aliento Y no te olvides 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 Gracias.